En un episodio reciente del programa de Mariana Fabiani en América TV, se produjo un momento de profunda emoción cuando el actor Santi Talledo compartió su experiencia personal con los ataques de pánico y sus impactantes consecuencias físicas. Talledo, conocido por su papel en la serie Patito Feo, se remontó a su adolescencia para relatar cómo enfrentó esta difícil situación. Yo hablo en las redes de salud mental. Yo había dejado un poco de actuar, empecé a escribir y dirigir, un poco empecé a tener más presencia en las redes, dijo Talledo, mostrando un lado más íntimo de su vida fuera de los reflectores. El actor continuó, revelando un momento crítico de su vida, un día mostré un diario mío de cuando tenía 12 y yo estaba muy mal psicológicamente en esa época, casi me internan. Afortunadamente, contó con el apoyo inquebrantable de sus padres, quienes fueron un pilar fundamental durante su proceso de recuperación. Aparte era un tour de psicólogos y psiquiatras, agregó. Describiendo los síntomas físicos que experimentaba durante los ataques de pánico, Talledo compartió, sentía que me ahogaba, que me atragantaba con la comida, que me asfixiaba con todo lo que comía, tenía mucho ataque de pánico. Estos episodios tuvieron un impacto significativo en su salud física, llegando a un punto en el que sólo podía consumir alimentos licuados y perdiendo mucho peso, llegando a pesar tan sólo 37 kilos. La situación se complicó aún más con el acoso escolar que sufrió, después tuve mucho bullying, la hicieron más complicada, lamentó. En cuanto al tratamiento, el actor destacó la importancia de buscar ayuda profesional y seguir un tratamiento adecuado, desde muy chico era hipersensible, sentía muchas cosas. Soy una persona asmamente ansiosa, estoy medicado desde los 12. La dejé y fue el peor momento de mi vida, fui vivir todo de vuelta. En resumen, la valiente revelación de Santi Talledo destaca la importancia de abordar rápidamente la salud mental y buscar ayuda cuando sea necesario. Su historia es un recordatorio de que el apoyo emocional y el tratamiento adecuado pueden marcar la diferencia en la vida de aquellos que luchan contra los trastornos de ansiedad. Fundo como me gustaría a mí que se hablen. Yo hablé ya hace unos años en las redes, hablo hace bastante de salud mental, desde mi experiencia, por supuesto. Pero viste que lo que pasa con el streaming, no sé cómo lo vivís vos que estás ahí, sos protagonista, estás en Luzu, ¿no? Sí, obvio. La rompes ahí. Que sucede algo tan auténtico, ¿no? Que la gente realmente se muestra como es y hablan desde ellos. Y eso me parece que abrió la posibilidad de que vos también te pudieras mostrar desde otra albuena. A partir de ahí, hasta ahí, digamos, eras actor, ¿no? Y todos te conocíamos como actor. Yo hace igual, hace unos años, ya empecé también como, bueno, obviamente en las redes, viste que hoy en día cualquier actor es un poco influencer también, por así decirlo. Yo como que había dejado un poco de actuar, empecé a dirigir, empecé a escribir y como que empecé a tener más presencia en las redes y hablar mucho de salud mental. Yo un día me animé, mostré un diario mío, que justamente la serie está basada en ese diario cuando era 12. Es un diario que vos escribías cuando tenías 12. Sí, era como una agenda donde escribía todos mis días y yo estaba muy mal psicológicamente en esa época, casi me internan, estaba muy, muy mal. Y cuando... Es muy fuerte todo lo que contás de tu adolescencia. Sí, sí, sí. Es bravo, ¿no? Porque todo eso lo viviste en soledad, en un momento en donde no se hablaban de estos temas. No, por suerte, obviamente, yo tuve la suerte que quizás no tiene mucha gente de tener a mis viejos que fueron como el pilar de... Claro, porque para los padres, cuando vos ves a tu hijo que está así... Terrible. No sabés qué hacer. Terrible. Y aparte era un tour de psicólogos, psiquiatras, o sea, médicos por todos lados, porque aparte en esa época tampoco se sabía muy bien, viste, lo que pasaba. ¿Qué empezaste a sentir vos? O sea, ¿cuáles fueron los primeros...? No, yo me sentí que me ahogaba, que me atragantaba con la comida, que no podía como... O que me asfixiaba con todo lo que comía, o ya que me faltaba el aire, o mucho ataque de pánico. Ataque de pánico. Sí, mucho. Fuerte. Claro, al principio en esa época, como no tenemos la información que hay ahora, que uno sabe, viste, como esto de... No se hablaba tanto de ataque de pánico. No, no le ponían ese nombre. No, y tampoco, viste, esta cosa de decir, che, estoy sintiendo esto, bueno, tranquilo, puede ser ansiedad. No, a mí me hicieron estudios de deglución, o sea... Que vos no podías tragar la comida. Yo sentía que me quedaba atorada la comida. O sea, no le pasaba, porque obviamente no estaba asfixiado, no es que me estaba tosiendo ahogado, pero yo sentía... Pero, o sea, no podías comer, o sea, comías todo líquido. Yo llegué a comer todo licuado, o sea, a mí me licuaban el pollo, todo lo comía licuado, no podía tragar nada. Obvio bajé muchísimo de peso cuando conocía eso, llegué a pesar 37 kilos. Y aparte eso te impedía llevar una vida normal también, porque... No, ni siquiera tampoco podía salir de mi casa, o tampoco iba al colegio de forma normal, porque me agarraba hasta que pánico me tenía que salir, o sea... ¿Y en el colegio sabían que te pasaba esto? Sí, sabían. No, aparte es que era... Era obvio. Sí, era obvio. ¿Y tus compañeros? De hecho tuve que rendir todo el año libre, o sea, fue como... ¿Y tus compañeros? O sea, ¿encontraste ahí algún tipo de empatía? Tenía un amigo, muy amigo, cuando empecé el secundario, fue justo en primer año toda esta época, pero no, después mucho bullying, o sea, me la hicieron mucho más complicada. Qué crueles son los chicos, ¿no? Sí, muy cruel. Qué gran desafío educar a nuestros hijos para que no sean así. Oye, aparte también era como un momento en el que yo también estaba como medio luchando con la sexualidad y con todo eso, y claramente, nada, era también, viste, como cargar con toda la... No solo el bullying, viste, sino como que me peguen, cosas como más fuertes, y ya tenía mucho yo en la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... ¿Vos creés que el origen de tu ansiedad, de tu depresión, o de todos los conflictos estos, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Es como empieza una cadena interminable de malestares. ¿Estaba en esto de que vos no podías quizás expresar tu identidad sexual? Fue como uno de los grandes desencadenantes. Igual yo ya de muy chico, ya como que mentalmente, viste, ya era como... Sensible. Sí, muy, muy hipersensible. Tenía miedos que eran muy raros para mi edad. Empecé terapia de muy chico. Y nada, bueno... Sensible, por ahí viste eso, ¿no? Sí, obvio, obvio. O sea, como que hay personas que son más sensibles y necesitan lidiar con la realidad de una manera distinta. No, y también soy una persona, a ver, por supuesto, sumamente ansiosa, estoy medicado, yo estoy medicado desde los 12, o sea, como que nunca dejé de tomar. Quise dejar de tomar en algunos momentos. Por eso se llama 0 miligramos también la serie y el podcast, porque también era algo que yo cuando empecé a trabajar en Patito hace muchos años, tenía 17, yo esto no lo contaba. Era como tomaba medicación a escondidas, no decía que tenía ataque de pánico, porque... Pero qué difícil, ¿no? Trabajar en la tele sintiéndote así, siendo chico. Lo que pasa es que también, viste, en esa época era como, che, si saben esto me van a rajar. Lo que pasa es que no se decía que había que ir al psiquiatra. O sea, cuando hace unos años, y no tanto, cuando alguien decía, voy al psiquiatra, no soy psicólogo, voy al psiquiatra, hasta re loco. Hasta re loco, sí. Ya sigue existiendo el prejuicio con la medicación, a pesar de que cada vez se habla más de esto, ¿no? Pero vos mismo lo decís, yo quería dejar de tomar la medicación. A veces es uno que quiere dejar de tomar, claro. Pero hay gente que tiene que tomar la medicación para siempre, digamos. Como hay otras personas que toman medicaciones para otras cosas. Por eso, sí, sí. Y es también lo que transmite un poco yo en el podcast. Obviamente no hago apología a nada, pero siempre, de hecho, hablo desde mi experiencia, ¿no? Pero yo cuando quise dejar la medicación, la dejé y fue el peor momento de mi vida. Tuve que volver a tomarla. Y también lo que tiene la medicación en mi caso es que me... ¿Qué te pasó cuando la dejaste? No, no, entré en un pozo, pero insoportable. No podía salir de mi casa, era tipo... Todo de vuelta, ir para atrás. Todo de vuelta, me agarró todo de vuelta. Y entendí también que quizás hay algo químico que yo necesito. Y también sucede esta cosa, viste, que claro, si uno va al médico y, no sé, sos diabético y te tienen que recetar algo que tome por vida, está todo bien porque es una enfermedad que uno tiene conocido como medicinal. O sea, digo, y sin embargo, cuando tenés un problema de salud mental, es como que no, tomar una medicación psiciática... Ese es el gran desafío, que se puede tomar, que dejen de estigmatizar a la gente por la salud mental. Y exacto, el ejemplo que diste de la diabetes es... Hay un mensaje perverso siempre entre el volver y no volver a esa medicación, que es latente, ¿no? Hay periodos, efectivamente, como en tu caso. Como si fuese un fracaso. Claro, en los que te peleás con la medicación porque te parece que te vas a volver loco. Incluso hay discursos que circulan en el reloj, que son muy fuertes. El exceso de medicación para la salud mental deriva en locura. No pasa con otro tipo de medicación contra cualquier otra enfermedad. Que también deriva en otras cosas, ¿no? O sea, cualquier medicación tiene sus efectos colaterales. Exacto. Sin embargo, bueno, en efecto, a veces es muchísimo peor. Y en la mayoría de los casos me atrevo a decir, repito, pelearse con y vivir en ese titubeo permanente entre entregarte o no. Y no, y hay que entregarse. Ahora, yo una pregunta, Santi, perdón, Franco. Vos a los 12 años tomabas medicación, sufrías un bullying incesante. Sin embargo, lograste salir adelante y a los 17 años hacías lo que querías. Estabas en la actuación. ¿Cómo fue ese? ¿A qué te abrazaste o a qué te agarraste para poder superarte? No, bueno, yo creo justamente... A ver, yo hablo mucho también en el podcast, hay un capítulo que no sé cuánto también se puede hablar en tele de esto, pero... Yo creo que es que hay que hablar de todo en tele, porque justamente se están hablando de estos temas en otros ámbitos. Y la tele llega a mucha gente, muy rápido, ¿no? Por eso, por eso. Yo lo tomo como una responsabilidad prácticamente que hablemos de esto. No, no, pero digo una cuestión también legal, obviamente, yo siempre que lo hablo y lo hablé, hay un capítulo del podcast que justamente es de suicidio, y obviamente después se ponen las líneas correspondientes, ¿no? Para suicidio, pero me parece que hay un tema que yo creo que la sociedad no lo está viendo con la magnitud y con la importancia que debería tomarse, que es esto, ¿no? Hay personas que no se tratan como deberían tratarse, y yo, es lo que te digo, yo tuve la suerte de tener dos padres que, nada, o sea, yo me saco el sombrero por ellos, por todo lo que tuvieron que pasar conmigo. Y aprender seguramente, ¿no? Para poder acompañarte. Pero bueno, como hay... ¿Y qué herramientas desarrollaste vos y cómo para sentirte mejor, para, digamos, poder lidiar con esto, ¿no? Que te acompaña y que posiblemente en distintos momentos de tu vida reaparece, se va, estás mejor, estás peor, ¿no? Pero están los altibajos. Sí, no, está siempre. Es así, está latente ahí, ¿no? A mí me acompaña y también me dio cosas fantásticas, ¿eh? O sea, digo, siento que también es parte de lo que decía recién, una sensibilidad y algo que quizás uno a veces, yo de chico, lo que yo siempre decía era como que quería dejar de ser yo, ¿viste? Yo quería ser como mis compañeros, como la gente que veía que no le pasaba nada. Normal. Claro, normal. Como si tal cosa existiera. Y hoy en día no cambio por nada lo que me pasa y a lo que me llevó y lo que aprendí y cómo veo las cosas. Y sin embargo, obviamente, sigo atravesando momentos muy difíciles, ¿no? A nivel psicológico, mejores, peores. Viste que lo que se habla ahora, que quizás se está pasando más o quizás ahora se está hablando más, es la cantidad de suicidio que hay en la adolescencia. Eso es lo que voy a decir. Y bueno, y los trastornos de salud mental que cada vez arrancan antes. La pandemia obviamente intensificó todo esto.